La Universidad de Shenandoah es una pequeña gran universidad en ascenso, con más de 22 equipos deportivos de tercera división, 200 áreas de estudio, 300 presentaciones artísticas al año, con un programa académico de esports de élite, con los mejores rankings de programas profesionales de salud a nivel nacional y títulos en realidad aumentada y realidad virtual. La Universidad de Shenandoah es la pequeña gran universidad en ascenso. Para más información visita su.edu-rising. Gracias por ver el video.